Aquí andamos con mis amigos de la editiva, vamos a aventar un corrido bélico plebe. Claro que sí, compa Luis R. Conríquez, pa' que se pongan a vaciar botes, viejones. ¡Que se armen mi raza! ¡Saludito a la buena, mi raza, muchachos! ¡Así suena esto, compadre! ¡Ánimo! ¡Y así suena! ¡Adictiva! ¡Eh, Messi! ¡El compa Luis R. Conríquez, viejo! Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Y dice para la tierra, si Joaquín lo ordena. Un nene me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes. Y menos si cargan las gorras de JGL. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones, ni te enseña a ser jefe. Uno es Bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván. De las cuyas ganas o no les hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL. Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo. Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño. A Quimán del señor de la tuna. Así el Chapo este en Culiacán. Nueva York por la luna. Nueva York por la luna.